Música Para mi esta vuelta estuvo muy bien porque todos debemos de hacer ejercicio y de una forma divertida que todos participen porque desafortunadamente luego mucha gente no quiere participar o no le gusta y por eso yo digo que se deben de seguir realizando eventos como estos Un buen ejercicio, un buen ambiente Queremos agradecer a la diputada este rodamiento que hicieron posible, muy bonito desde luego y también a los organizadores, no solamente ella Queremos agradecerle en nombre de la familia Maldonado García y los amigos que invitamos del pueblo San Gregorio a este recorrido ecoturístico, histórico también porque San Gregorio es parte de la historia de la Revolución Mexicana y esto es parte del puente de la historia mexicana de Mileno Zapata, Los Echidos, La Chinampa donde los zapatistas se refugiaban para combatir a los federales en aquella época combatiendo a Porfirio Díaz y a Orlano Urrutia, entonces esto es ecológico y es histórico Es una belleza, lo que hay, lo más que falta es un bíblico Lo que acabo de decir el señor, eso es muy cierto, necesitamos mucha disfunción, que se vea, más que nada ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!